Me ahogo en tu gota, buceo en mis mares Hacerte sentir especial sabiendo que todas son especiales En tus labios mis iniciales, make it happen, quien sabe Porque estoy sin fuerzas y ya es tarde, tarde pa' preliminar Es que jodía, toda se la sabe, ese duende cico, you know, you got it Deja el móvil, dice mi compadre, mira que lo intento pero no me sale Me dice que eres perro todo insignificante, pues sube a mi nave, que sube a su nave Luego se recoge el pelo como esina, matándome suave, cago en mis mares Como se mueve, es cosa grave, yoga bonito en la disco o en la rave Le flipa que le miren las demás gatas, sonríe y sigue el baile Se saca una copa y dice paga Snyder, mira que hablo bien y hace que me trabe Me tienes to loco niña, me digo a mi mismo pintando con humo el aire Bajo el rayo que no cesa ilumina el abismo, solo tú construyes la barrera de tu conformismo Bebiendo de la eterna juventud os miro, wanna get high, wanna get high primo Miro hacia atrás, no puedo evitarlo, salíamos tarde a pintar el barrio Jóvenes listos buscando el cambio, nada que ver con tu puto teatro Pienso y decido por mi, abro el cuaderno, sobro y retrato Vivo tratando de verme feliz, pateando Madrid, se arife en mis cascos Chico, las cosas a veces se tuercen, nunca dejes de ser fuerte, nunca dejes de esforzarte Ama lo grande, ama para siempre, no te levantas y miras por ti O nadie pa' hacerlo, puedes creerme, a mi la música me hace sentirme Sacado del barro millones de veces Óyeme, dame aquello que merezca, delicadeza y paciencia Los problemas crecen a palos, se aprenden la realidad, todo se mezcla De aquí no más que mis letras, mi paz y mi alma, mi vida es esta Regálame un poco de tu confianza, escúchame, siénteme cerca Habla despacio, alto y claro, busca la verdad Compadre, hazlo como nadie, si hay que echarle un par Apaga la tele, demuestra de lo que eres capaz Porque la acción es el fin de la ciencia práctica Ahora que empiezo a alejarme, vienes a verme Ahora que es tarde, estoy donde el tráfico duerme Cerrando la noche en un punto y aparte, estoy más allá de mi carne Ahora que todo se acaba y viene tu mano a cavarme la tumba Bailar una rumba a los pies de la cama Ahora que todo se va a derrumbar, yo quiero jugar en lugar de Dejarme dejar de pensarte en balde Vas a venir a asomarte Puedo salir a morir, a matar, a mirar como arde Tu mano no gana ni pierde lo que no muerde Y luego reparte y luego se cae Del cielo a la luna, la duda que trae Y alguna laguna en el pecho me queda Alguna farola en alguna vereda Hay un ratón atrapado girando en la rueda Ahora que pasas la vida vestida de seda Buscando salida, barriendo una sala de espera Pero de toda manera, desde la frontera te escribo Cauto y esquivo, que algo ha pasado Va con pasado al pasado y no con pasivo Porque ya ha sido causa y motivo de la aplicación Ahora que tu ropa y la mía duermen de día en el mismo cajón Matando al cuervo que me chiva cosas Tengo a los dioses y a los astros de mi parte De mi piel evitar sobre esas baldosas Las mismas en las que tu tropezaste No digo nada que todo se sabe o no Que somos los mejores, está claro ya A mi cualquiera me puede matar Pero mi música es inmortal A cada paso mil opciones Cual es la buena Dime si al final será la última cena Yo si lo hago es pa' que valga la pena Mil millones de años de condena Por joder a un colega Otro gramo en la tana Últimamente está mamá preocupada cuando me llama Me ha visto fraco Pero tengo un trato Como la mala Y mi truco por si la cosa está rara Después de tanto tiempo seguimos aquí Escupiendo denso entre aros de humo de weed Pa' qué cambiar el modus operandi Si siempre nos ha funcionado Pa' no gustarte a ti Ódiame mucho, eh Ódiame mucho, vamos fiera Estoy preocupado Tumba en el sofá Mordiéndole el culo a mi negra Yo preocupado con mi flaco en el parque dando una vuelta Los míos cerca, el resto me importa una mierda Da el otro giro a la tuerca Son, pon bien alta la marca Tengo levitando al cuerpo entre el verbo y la hierba Y va sobre ruedas como en bicicleta Todo sobre ruedas A pesar de que el tiempo nos robó algún fela Paso las noches en vela soñando despierto El 80%, el 20% restante estoy de concierto Me quema el tiempo Por eso estoy escribiendo tanto y tan poco a su vez Para que duela lento Vaya, brindis por si todo falla O sea un paso de llegar a la meta de estrellas En cañellas cuando escuece se tira de agallas Cuando se tuerce la movida se lucha por ella Yo me he perdido, me he fallado, me he pasado de la raya Lo escribo sin pena ni gloria, lo escupo con media botella Por si el pecho grita, por si el puto mundo estalla Que sepan que dimos la talla Que está en el camino mi huella Y ahora que todo es presente Pálido, estático, inerte Sé que podría encontrarme y no reconocerme Jugarme el pecho y perderte Ahora que hacemos las veces que sabes que naces herido de muerte Vuelvo hasta aquí para verte, para contarte Para tentar a la suerte Y tal vez Encuentre una rama a la cual agarrarme Quieres que hagamos un drama o prefieres salir a matarme A pesar de que el miedo a la muerte me ha vuelto un cobarde Sé que prefiero salir y enfrentarme, nunca es demasiado tarde Soy de buscar el consuelo y acudir al abrazo de Judas Soy de perder la atención, de dejar que me venzan las dudas De tratarte como un cabrón y pensarte en mi casa oscuras Con los pies en la tierra soñar que me gira a mí el sol Y dicen que vivo en la luna, falto de oxígeno amor No sé encontrar el calor al mismo nivel de temperatura Subo los grados, odio las corduras Dejé de buscar aquello que nos una Aún así, lo escucho dos veces antes de hablar una Una especie de puta en tierra virgen La vida un folio, dio palabras en los márgenes Perdón por mis malas formas, mis malos modos Vino de ser hielo de rayarme con todo Busco a la persona adecuada, no me estoy mirando a mí Puedo pasar o coger tus llamadas Lo que no puedo es parar de pensar en ti ¿Qué coño ves en mí? Dime, cariño dime ¿Qué conoces lo bueno siempre que lo vives? Seremos cauce, seremos agua Pero seremos juntos por siempre Haga el tiempo que hagas y es de noche Ya serenos nada, mañana seremos nada Hablo de lo que dejas ya pa' cuando palmas Ey, oh, solo tres cosas tengo Mi fan, mi música y los recuerdos No para convertir y sí, para perdonar Siempre va a compartir cuando lo hacemos mal Estaba por ti, con cero con la pasta como pa' pagarte Y cuatro beat, te hacemos sitio aquí Somos de la rama del todo o nada como lo gozabas en el año aquel Y ahora todo por hacer Que me parta un rayo o que me vengan bravas Si te dicen que estoy muerto, sabrás que es falsa alarma O me olvido de lo que tuvimos en la cama O me voy a partir en dos mamas Estoy sudando la fiebre, matando la sed Soñando ser libre con cada palabra cortando la red Estoy de pie, ya ves mamá Estoy andando, vivo soñando Contento con mi amor de contrabando Tengo mi música y tengo mi hash No quiero más Tengo a mi chica bailando ahí atrás Sé que el amor lo recibe si das Sé que no hay cheque que sirva en el trueque de verso y compás Sé que la vida es un viaje suicida en que vienes y vas Tú sigo oyendo mi hash Yo digo que tengo tu alma de rehén Con una frase apuntando a la sien Es lo que veo, mi rap es ateo Pero rapeo y me dicen amén Está bien, sé cómo hacer pa' escaparme Rompí mi prisión Con más presión ya no pueden pararme Y si la muerte es segura no corro La espero delante de un porro Yo soy de jugarme la vida querida No de gastarla pidiendo socorro Si el tiempo es oro Yo te pago con sus frutos Me escribo 16 barras Si eres rico, un minuto Si tengo ganas de ponerme por acá Pues me pongo Borrándote larañas con la 10 sobre mis hombros Todo lo que suma sigue así Siempre hay algo que persigue al genuino MC Uno ya viene cansado de atrás Pero todavía quedan trucos y hash Así que mírame a los ojos ya Nena, no sé cómo te va Imagino yo mi destino Y lo adivino quizás, quizás Pueda yo pensar otro mundo Uno menos profundo Hay varios asuntos Alguno fuera de punto Algún presunto Delito ya proscrito Solícito No necesito ni micro Para dar el veredicto Advierto movimientos Como el puto fisco No me pierdo Solo pienso Luego existo Yo solo escribo por placer Desespera Apenas si quedan canciones Que llegan Se quedan afuera Las hace cualquiera Las hace cualquiera Las hace cualquiera Las hace cualquiera Las hace cualquiera